Habitantes del pueblo indígena Tlahuica, de la Loma de Teocalcingo, en Ocuilan, Estado de México, solicitaron a las autoridades municipales y estatales que atiendan a las familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre, pues hasta el momento solo voluntarios y brigadistas han llegado a la comunidad. Familias damnificadas pidieron a Protección Civil que revise las 29 viviendas dañadas por el sismo y extienda dictámenes oficiales para conocer si podrán regresar a sus hogares. En al menos cuatro domicilios, el riesgo de colapso es inminente, por lo que solicitaron que autoridades aseguren la zona y en dado caso apoyen con las labores de derrumbe. Voluntarios han llegado a la comunidad con alimentos y medicinas, por lo que la necesidad de alimentación está cubierta, pero debido a las lluvias y bajas temperaturas de la zona, requieren material para adaptar hogares temporales. Con información e imágenes de Gerarda Bendaño, Enviado, Notimex.